Los 6 mejores productos de placa cerámica para calefacción. Acabo de comprar el Gridding Luxe Homely Radiador Cristal Eléctrico, y estoy muy contento con él. La calefacción es muy eficiente y silenciosa, lo que me permite disfrutar de un ambiente cálido sin ruidos molestos. La aplicación Wi-Fi es muy práctica, me permite controlar la temperatura desde mi teléfono, incluso cuando no estoy en casa. El termostato es muy preciso y con la función de calor convector, la temperatura se mantiene constante. El diseño moderno se ajusta perfectamente a mi baño, y el color blanco lo hace destacar. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo el Gridding Luxe Homely Radiador Cristal Eléctrico a todos. Recientemente compré el panel calefactor de cerámica Blanco Plus para mi casa y estoy muy contento con el resultado. El panel se instaló fácilmente y el temporizador funciona muy bien. El diseño es moderno y elegante, y se ve bien en mi sala de estar. La calefacción es muy suave y no hay ruidos molestos. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución de calefacción eficiente y moderna. Recientemente compré la Mondial a 10 placa de calefacción, 1500W, acero, gris para mi casa. Estoy muy contento con mi compra. La placa es robusta y de gran calidad. El acero es muy resistente y el gris le da un toque moderno. El diseño es muy elegante y se adapta perfectamente al estilo de mi hogar. Además, la potencia de 1500W es suficiente para calentar mi casa de manera rápida y eficiente. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de la placa, que me permite ahorrar energía y a la vez mantener una temperatura agradable en mi hogar. En general, estoy muy contento con la Mondial a 10 placa de calefacción, 1500W, acero, gris. Recomiendo este producto a todos aquellos que busquen una placa de calefacción de calidad y con un buen rendimiento. Acabo de comprar la placa calefactora PTC KDC 12V de aluminio termostático y estoy muy satisfecho con el producto. Es muy fácil de usar y la temperatura se mantiene constante. El calentador de cerámica es muy eficiente y se calienta rápidamente. Esto es perfecto para mi dispositivo de rizador de cabello. Me gusta que tenga una cáscara de aluminio para una mejor protección y seguridad. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. He comprado recientemente la estufa Sogo 18290 y estoy muy contento con ella. Es un calefactor interior barra exterior con 3 potencias, placas cerámicas, triple seguridad y 5 ruedas para bombonas de hasta 13 kilos. Está muy bien diseñado, es seguro y fácil de usar. Me encanta que tenga una pantalla LCD para controlar la temperatura. La calidad de construcción es excelente y la estufa se calienta rápidamente. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomendaría a cualquiera que busque un calefactor con excelente rendimiento. Me gustó mucho el panel radiante infrarrojos panel calefactor calefacción infrarrojos radiador eléctrico IR 60x60 cm. Es una excelente opción para calentar mi hogar. Es un producto de buena calidad, con una excelente distribución de calor. Me gusta que sea fácil de instalar y que no requiera ningún mantenimiento. El panel es ligero y se calienta rápidamente. El control de temperatura es muy preciso y me permite ajustar la temperatura de mi hogar a mi gusto. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo este producto a cualquiera que busque una buena opción para calefacción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.